Acabamos de recibir un reporte sobre un perrito lastimado. Muy probablemente esté contagiada con un virus. Este perrito se muere de hambre. ¡Gracias! Veremos denuncias, rescates, consultas veterinarias, tratamientos, adopciones, eventos, cirugías. Todo lo que tiene que ver con la rutina de los que dedican sus vidas a dar lo mejor a estos seres que tanto nos necesitan. Acabamos de recibir un reporte sobre un perrito lastimado. No sabemos qué tipo de lesiones tenga. Es lo único que nos proporcionan en la línea de emergencias. Se encuentra fuera de un domicilio en la comunidad de San Gabriel. Yo creo que estamos más o menos a unos 8 o 10 minutos de distancia, dependiendo de cómo está el tráfico vehicular. Vamos a atenderlo y pues esto es algo que realmente es muy común. Y más para las zonas donde vamos a ahorita, ¿no? ¿Por qué? Porque son comunidades semirurales donde realmente la educación en cuanto a los animales, pues es un poquito todavía baja, ¿no? Los de CAM recibieron una denuncia gravísima. Pobre perrita. La expectativa es que este sea un caso muy difícil. En que el animal esté en sufrimiento extremo. Soy el médico veterinario adscrito al CAM, Pablo López Olvera. No saben el momento en el que fue la... ¿Está muy agresiva? No, pero seguramente presenta dolor. Hola, ven. Ven, ven. Ven, ven. Ven, ven. Ven. Ven, ven. No, al parecer sí recibió un golpe contundente porque trae problemas en el tracto gastrointestinal. Su lesión es muy fuerte. Aquí. ¿Vas a sacarla? Aquí. Aquí. Aquí ponla. Y aquí como camina. Qué lástima. Mirar a un animal en ese estado es algo que le rompe el corazón a cualquiera. Ay, estetoscopio, por favor, que me puedas estar. Espero que sí, pero posiblemente no. Pero no es posible. O sea, pero no saben si fue un golpe, no saben si es... No, no tenemos la menor idea. 1.5. De hecho, es sumamente 12 y 12 y todo. Por eso es fundamental garantizar los derechos de los animales y llevarlos al veterinario en la primera sospecha de problemas para que jamás lleguen las cosas a este punto. Ya hoy ya no han visto que beba, que coma, nada, ¿verdad? Ok. Miren, ahorita le acabamos de aplicar un sedante porque seguramente presenta bastante dolor. Muy posiblemente este animal lo que tenga es una infección. De hecho, lo más probable es que tenga una gastroenteritis y por lo que vemos en su zona perianal, pues es sangre. Esto se determina como gastroenteritis hemorrágica. Lo que lo puede causar pueden ser varios factores. Desde algo que se haya comido y que le haya rasgado la mucosa del intestino hasta lo que posiblemente siento que el animal tiene, que es una infección viral. Muy posiblemente, y le digo posiblemente porque no tenemos el estudio necesario para poderlo diagnosticar, pero muy probablemente esté contagiada con un virus. Este virus daña lo que es toda la mucosa gástrica y del intestino y es por eso la sangre. Ajá. Cuando un perro o un gato tiene una enfermedad viral de fácil contagio, todo se pone más difícil para las instituciones que albergan animales. Eso es porque no se puede poner al animalito junto a los otros y hay que cuidar mucho para que la enfermedad no se difunda. Vamos a trasladar el ejemplar al CAMP para que el doc haga la valoración, qué es lo que implica. La verdad, por ejemplo, este tipo de casos es un tema infeccioso, entonces nos provoca mucha problemática en el CAMP porque tenemos ahí cerca de los quirófanos y cerca de los consultorios tenemos nuestra área de adopción, entonces se tiene que tratar con mucha delicadeza y son casos muy especiales. Ya como lo mencionó el médico veterinario, es un tema de, pues, el estatus es reservado en las condiciones de la perrita. Mire, señor, nada más me hizo falta entregarle su comprobante, aquí ya viene toda la información que le tomé ahorita, es el comprobante y ya ahora sí que la situación para el animal, pues, es reservada, aquí lo especificamos. Sí, se especifica y vamos a hacer todo lo que está en las manos del médico. También llevar en cuanto al reglamento porque también son animales que son infecciosos y que, pues, representan un riesgo no solo para ellos, sino para nosotros también. Posiblemente es un animal infeccioso y como en las instalaciones normalmente llegan muchos animalitos, pues, tenemos que cuidar mucho esa cuestión, ¿no?, de no estar propagando a nosotros enfermedades ni mucho menos. Por tanto, ahorita lo vamos a valorar, vamos a ver si realmente tiene posibilidad el animalito. El animal ya es un reservorio de la enfermedad. ¿Por qué? Porque en este momento ya está expulsando, por ejemplo, las heces con sangre y en esas heces con sangre, pues, ya viene la infección, si es que sí fuera el caso. Le digo, aquí normalmente se maneja como posibles casos, ¿por qué? Porque no tenemos la forma de diagnosticar por medio de pruebas o por medio de laboratoriales.